bienvenidos a una nueva clase de este curso de guitarra para principiantes con la peculiaridad de que contamos con alumno y profesor en esta ocasión vamos a aprender a tocar el acorde de do mayor un acorde súper sencillo muy interesante para guitarra porque aparece en un sinfín de canciones que se han compuesto con este instrumento y le vamos a dar varias vueltas vamos a atender a los principales vicios y errores que cometen los alumnos principiantes y vamos por supuesto a verlo todo en nuestro espejo particular en nuestro querido max garcía a quien saludamos ya hola de este proyecto hola max como estás muy bien lo mayor lo que tenemos por delante yo creo que para ti es para encomido ya no ya tienes unos dedos ahí súper rápidos y coordinados lo mucho de mí del aprendizaje antes de estar contigo en esta serie que estamos haciendo ha sido muy autónomo ha sido bueno he visto un vídeo y he dicho bueno dijeron dedo uno tal dedo dos tal dedo tres tal pero luego me he encontrado con con ya en clases que he tenido contigo en estos en estas mismas clases con que oh my god quiere decir que que no lo estaba haciendo bien pese a que los dedos estaban en el lugar correcto y muchos posibles errores hay muchos detalles importantes a tener en cuenta que luego te condicionan toda tu forma de tocar la guitarra y bueno es un placer tenerte aquí con nosotros para poder plasmar todo eso en un alumno real y tener ese feedback particular para todos así que si os parece vamos a comenzar con el acorde de do mayor vamos a plantearlo dedo a dedo os acordáis dedo 1 2 3 y 4 el pulgar no se enumera esto está todo explicado en las lecciones anteriores que os dejamos aquí en el enlace de abajo del vídeo entonces esta es la forma definitiva y vamos a ir dedo a dedo el dedo 1 yo lo tengo situado en la segunda cuerda en el traste número 1 suena así después tenemos el dedo número 2 que está en el traste número 2 de la cuarta cuerda que suena así muy bien y finalmente tenemos el dedo número 3 situado en el traste número 3 de quinta cuerda que suena así vale ahora bien en el acorde de do no solamente tienes que preocuparte por hacer sonar esas tres notas que ya bastante trabajo es ahí estaba muy bien puesto un do mayor rotundo ese sería el sonido de esas tres notas a ver cómo te suenan esas tres eso es te está sonando todo el acorde ya perfecto vale que nuestros amigos no se olviden de hacer sonar también la tercera y la primera cuerda que van al aire esto quiere decir que tercera y primera tienen que sonar también no así la sexta esto es uno de los mayores errores estoy viendo que tú lo tienes muy bien aunque en ese primer eso es en esa primera aproximación podemos hacer la alternativa de tocar desde la quinta cuerda como está haciendo max depositas ya el pulgar en la quinta cuerda y tocas de ahí hacia abajo de esa manera evitas la sexta cuerda otra opción muy interesante a mí me gusta mucho tocar así es aprender no solamente a pisar notas sino también a taparlas el pulgar que estaba en el caso de max situado aquí como de descanso en apoyo en la parte trasera lo puedes utilizar también para apagar en tu mano izquierda para conseguir este movimiento de relajadamente posicionarse ahí está muy bien entonces no es pisar no es hacer fuerza simplemente reposar en contacto con la sexta cuerda de forma que si tú tocas a la sexta cuerda esa cuerda no va a sonar la explicación científicamente pura sería eso es un mí está dentro del acorde porque estamos tocando otro mí por ejemplo en la primera cuerda al aire o también en este sonido del traste 2 de la cuarta cuerda pero ya tienes el mí en el acorde y si lo emborronas con ese mío súper grave estamos como molestando a la armonía por así decirlo de una forma sencilla entonces es suficiente y luego otro aspecto importante es que esa primera cuerda tiene que sonar que mucha gente la bloquea con el dedo 1 al pisar la segunda cuerda ahí están sonando las dos vale es muy importante y la tercera cuerda al aire también es importante que no se roce esto puede suceder porque los dedos vayan muy desde abajo hacia arriba vale es una forma de tocar muy típica de los principiantes con mucha yema nosotros intentamos tocar un poquito con los dos desde el frente para que vayan pegados justamente ahí a la uña eso es eso es en tu caso está muy bien y fijaros en la importancia de trazar los dedos en un sentido diagonal estáis viendo que max los traza en diagonal hacia la derecha del traste 1 hacia el traste 3 esto es importante porque si vienes de tocar a lo mejor guitarra clásica y te estás iniciando con los acordes mucha gente intenta seguir una trayectoria que sea paralela a los trastes los tres dedos hacia arriba así y entonces están en una situación de mayor dificultad sobre todo si este mástil de la guitarra no está en trayectoria ascendente y no está cerca aquí de nuestro hombro no estáis viendo que la pala de la guitarra está más alta que el cuerpo si estuviera así en una situación mucho más difícil de tocar el do mayor ya entonces como me puedo complicar más la vida pues tocando todavía los dedos en vertical esta es la manera difícil de tocar un do mayor esta es la manera sencilla de tocar un do mayor por lo menos para los que estudiamos guitarra moderna después hay miles de formas de posicionar la mano pero no os llevéis las manos a la cabeza si en un momento dado veis a alguien asomar el pulgar por arriba en el momento en el que toca un acorde en este caso el pulgar tiene una función vale esa típica prohibición de que el pulgar no debe asomar se aplica solo a obras de música clásica donde requiere ya una ejecución más limpia y mucho más técnica con extensiones de la mano y cosas raras pero en los acordes de andar por casa como se dice aquí el pulgar puede asomar incluso fijaos hasta dónde puede llegar y no pasa absolutamente nada ese pulgar está cumpliendo una función y está más que justificado ese es el do mayor y ahora muchos me dicen siempre david pero es que ese acorde es muy difícil hombre yo eso no lo puedo tocar el primer día naturalmente vamos a poner el do mayor así y dices es que esto no no sale porque tengo que poner un dedo luego otro dedo y luego otro dedo y luego ya lo hago sonar entonces han pasado tres segundos valiosísimos en los cuales tú ya estás fuera de la canción ya se pasó el do mayor ya cuando esto suena ya no estás ya no estás en do mayor ya tienes que cambiar la cosa estás en sol y dios mío el otro camión entonces qué pasa pues que cuando te estás iniciando nosotros en el nivel menos uno de la escuela que tenéis también el enlace al curso gratuito nivel menos uno promovemos siempre el uso de este do mayor es súper fácil es el primer dedo que hemos explicado vale pero vamos a hacer el do mayor recortado vamos a tocar solamente primera cuerda al aire segunda cuerda pisada en el traste uno y finalmente la tercera cuerda aquí también tocando al aire entonces te quedan estas tres sonando así como muy pelado además yo me dejado la uña larga de hoy para que veáis como con la uña ligeramente larga ya empieza a sonar como veis ahí como atascado entonces tiene que sonar limpio en mi caso si estoy torciendo demasiado el dedo es por ese ese tema de la uña larga vigilar la uña que sea cortita eso te iba a preguntar porque a veces veo guitarritas que tienen una una mano larga de la uña pero digo ok esto de dónde viene será que no tienen tiempo pero eso es para su mano derecha es para su mano derecha porque ahí sí que necesitas tener ataque claro el que se deje las uñas de la mano izquierda largas entonces es un guitarrista zurdo seguro porque como esté tocando como nosotros no va a acertar nada va a tocar con las uñas y va a sonar raro entonces tenemos para para recapitular tenemos este que que pues aquí está el clásico el todo digamos que el objetivo estándar definitivo el que todos quieren tocar desde el primer día que una vez más como a ver si lo hago una vez más bajo tu criterio a esta acá primer dedo primer traste segunda cuerda segundo dedo a segundo traste cuarta cuerda y eso es tercer dedo a tercer traste quinta cuerda y el dedo como el dedo lo tengo acá como descansadito nada ahí está bien bueno está bien pero está está en una situación que no aporta nada yo ya intentaría asegurarme de que eso es apoyando simplemente de forma relajada sin pisar ni hacer fuerza ni nada ya aunque tú empieces el acorde desde la sexta cuerda pues esa cuerda ya no va a sonar entonces va a aportar una sonoridad estándar mucho mejor que va a sonar desde quinta cuerda ya es el mismo acorde pero con una como acabas de mencionar pero con una sonoridad que le da un sabor un color como diferente a lo que estés haciendo sí y luego está el tema de los bajos el mismo acorde con el bajo en sol en el traste tres de la sexta cuerda este también es interesante es un do con bajo en sol pero ya empezamos a hacer matices si suena como a si suena música country es jugar con el bajo suena lindo suena muy bonito pero claro ya son juegos un poco más avanzados entonces el estándar digamos que es este pero luego que nadie se lleve las manos a la cabeza si luego ven un do que está así situado con el con el dedo tres en la sexta cuerda y el dedo cuatro donde estaba antes el dedo tres porque eso es una variante del acorde de do es el do con bajo en sol y también se puede en un momento dado encontrar con el bajo sonando al aire en la sexta cuerda es decir con con la sexta cuerda también sonando y el dedo entonces ya no podría estar tapando esta cuerda tendría que estar mucho más atrás o en el lugar donde lo apoyas tú aquí vale en una definitiva una pregunta antes de que continúe a veces me trae confusión que dicen esto es un do pero esto también un do pero esto también es un do y yo digo a la madre que lo parió o sea no me sé uno porque me quieren enseñar tres cuál es la necesidad de aprenderse digo porque esto es una pregunta que yo me hacía al principio con estas clases y me decían mira esto es un do 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 y yo decía mi amor no me sé uno por qué tengo que aprenderme con el tiempo porque lo vamos a ver más en algunas otras clases de momento vamos a decir oh recuerdan que le enseñamos un dos bueno esto también es un dos por qué hay que aprenderse y la pregunta es bien sincera no 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 tengo la respuesta porque hay que aprenderse tres cuatro formas de do y en el mástil de la guitarra yo te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda con los zapatos y la ropa no no todos los zapatos son iguales no son lo mismo las deportivas o las trainers o como lo llamen por allí que los zapatos de situación ya más formal que llevas a una boda oa la comunión de tu sobrino o cualquier otra sandalia que utilices para ir a la playa entonces hay mucha variedad y mucha riqueza y el guitarrista se tiene que ir motriendo de esos pequeños detalles que hacen la diferencia para que cada estilo suene a lo que tiene que sonar a medida que dominas las texturas y también en las posiciones de la guitarra porque esto es muy bonito a medida que vas avanzando tocarlo en distintos sitios claro no es lo mismo tocar un do aquí que tocar un do más siete y suena bonito de verdad que suena no suena muy bonito no es lo mismo al final no es lo mismo pero 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 imagino que una canción que es muy clásica que tiene 40 años y es con este do si dice ah déjame ponerla porque me la sé súper van a ponerle un do agregado nueve sigue siendo un do pero al tener yo 40 años escuchando esa canción con este do pierde entonces eso pero lo mismo es si la canción es nueva nuevecita y se compuso con ese do agregado nueve entonces le pongo un do clásico y entonces le faltaría ese contemporáneo estoy en lo cierto claro es que cuando ya estás acostumbrado a escuchar las cosas con un determinado acorde si tienes muy escuchada la canción es muy difícil que el do diferente que tú utilizas te suene bien tiene que ser el exacto que sonaba en la canción pero claro luego pueden sustituirse entre sí hay algunos que funcionan junto a los otros y al mismo tiempo hay acordes que ya no entran entonces tienes que empezar a conocer un poco más de armonía por ejemplo el do normalmente es compatible con el do añadido nueve que tocaste ahí que es casi lo mismo vale se llama distinto pero en el fondo es porque añades un re bueno en la nota esta se lleva bien pero si ese do cumple función de séptima ya tendría que sonar como dosétima aquí o no funcionaría bien como añadido nueve todo eso lo explicamos en el curso de armonía y teoría y hay un montón más de detalles súper interesantes por cierto que conocer a la hora de componer música bueno si usted ha llegado hasta este punto viendo este vídeo que solamente tiene el título de cómo aprender el acorde de do usted es un freak usted definitivamente es el muchachito raro de la clase de música el que sabe demasiado en la presión que se pone en los dedos en el acorde qué tan importante es y vamos que a veces duele es muy interesante eso que preguntas porque al principio cuando estamos tocando los dedos no están lo suficientemente preparados para afrontar una práctica de guitarra de forma consistente y recurrente entonces la piel es débil y vas a notar que la piel se te levanta que te duele que te molesta eso se va a ir endureciendo a medida que vas tocando guau esos dedos tienen mucho trabajo han sido esculpidos en hierro claro esa piel se va desarrollando es como como la ley de darwin está de la adaptación de las especies la especie de guitarristas pues se va adaptando a lo que las manos les pide pero claro hay que intentar hacer siempre la presión mínima para que esto funcione y eso lo podéis probar muy fácilmente con esta nota por ejemplo si yo voy aligerando la presión va a haber un punto aquí en el que ya no suene a pesar de que está ahí puesto no entonces eso te sirve para medir cuánta presión estás haciendo de más y que no sirve absolutamente para nada o sea la presión de más no te sirve para nada para que quede claro sólo para herir tener algo genera tensión y luego la tensión se contagia de una mano a la otra y acabas tocando agarrotado y además no pasa solamente por las dos manos sino que se empieza a desplazar y te recorre ya todo el hombro desde el antebrazo hacia adelante no te pones rígido te duele la espalda todo eso se va contagiando a medida que tú ejerces presión aquí es algo tan inocente pero pero es que luego acabas acabo de esta parte adormecida acabo de hacer la prueba justamente acá y si le estaba poniendo mucha más presión porque ahora acabo de hacer ese mismo ejercicio que me dice ahí está sonando sí y de hecho no estoy poniendo presión cuando haces mucha presión te da la sensación de que la otra mano también tiene que ir con mucha presión y el acorde suena como más forzado no se suena se suena ya como como un vikingo atizándole ahí con una piedra a porrear la guitarra no entonces hay que buscar siempre la limpieza y el sonido más limpio posible y más claro y eso pasa por tener la máxima relajación posible un poquito de fuerza hay que hacer y luego depende del ajuste correcto de la guitarra si notáis demasiada presión en el dedo que dices me va a explotar la muñeca entonces puede que no sea un tema vuestro de estar empezando a tocar y tener dificultades sino también de que la guitarra no esté bien ajustada que las cuerdas estén muy altas que el alma de la guitarra esté cóncava o convexo es decir que que necesitas también tener unos cuantos ajustes comprobados por eso cuando fuimos a comprar guitarra a guitar center estuvimos hablando un poco de esto muchas gracias david yo creo que hemos hemos tocado muchos temas si hoy solamente se trató del acorde de dos imagínese cuando sea del acorde de tres de cuatro no no existen esos acordes entonces bueno muchas gracias a todos gracias david una vez más siempre es bueno aprender y hoy aprendimos el acorde de dos algo para concluir no es mi acorde favorito pero vamos a tocar un do un do especial no por lo menos aquí vamos a tocar el mismo castor gato pero aquí arriba déjame ver cómo es ese espérate déjame ponerte en pantalla para los finales de canción muéstramelo más mejor en la pantalla ahí estamos en la que estamos entre el traste 8 y el 10 8 comenzando en el número 8 comenzando en el número bueno sí venga vamos desde abajo y es que a ver cómo te lo explico realmente vamos a empezar en el 10 de la cuarta cuerda y hacemos 10 9 8 10 bajando en una escalerita 9 8 y luego la primera cuerda que nos queda libre metemos al dedo pequeñito el pinky el dedo 4 en el traste número 10 así sí más o menos pero el dedo 3 tiene que nacer en cuarta cuerda tienes que bajarlo un poquito toda esa escalera se arma en las cuatro cuerdas de abajo eso es ahí está ok claro entonces imagínate que estás tocando pues en la típica posición de atrás no esto viene un sol y cuando vas a cerrar el tema puedes ir a este 2 pero no queda del todo expresivo no a mí me gusta invertir un poquito más de esfuerzos en esas sonoridades no qué lindo bueno por ahí va qué lindo que suena así suena súper súper especial muchas gracias a mí será hasta el próximo vídeo donde pues vamos a continuar con esta maravillosa experiencia que estamos viviendo de aprender este instrumento maravilloso que es la guitarra gracias a mí hasta la próxima un placer chao chao